Entre la vida y la muerte, entre estoy y ya no estoy, entre un suspiro y un ahogo, entre desgracia y la suerte, entre prosa y poesía, entre rápido y tranquilo, entre sano y malherido, entre llantos y agonías. Así pasamos la vida, corriendo detrás de algo, sin saber si será amargo, hasta el final de la partida, entre aplausos y silbidos, entre gritos y alaridos, entre pasiones intensas, entre notas de la prensa. Entre la vida y la muerte, recorremos el camino, aferrados a la suerte, cada uno a su destino. Así pasamos la vida, corriendo detrás de algo, sin saber si será amargo, hasta el final de la partida. Entre aplausos y silbidos, entre gritos y alaridos, entre pasiones intensas, entre notas de la prensa. Entre la vida y la muerte, recorremos el camino, aferrados a la suerte, cada uno a su destino. Así pasamos la vida, corriendo detrás de algo, sin saber si será amargo, hasta el fin de la partida. Así pasamos la vida.